¡Muy pero muy buenos días! Sean bienvenidos ustedes acá a Mujeres del 2000. Nosotros muy contentos y dispuestos a que usted disfrute ya. A partir de esta semana, todos los días de 10 a 11, una emisión fresquita como las lechugas y con muy buen contenido para que usted disfrute minuto a minuto el programa. Y tengo una frase, pero hoy que dice así. No te hagas pedazos por mantener a los demás completos. Repito, no te hagas pedazos por mantener a los demás completos. Entonces, ¿cuándo fue la última vez que usted pensó en usted mismo? Y aquí no estamos haciendo, ¿cómo se llama? Creando ególatras o a personas egocéntricas, no todo lo contrario. Sí debemos de tener una voluntad de servicio, una voluntad de amor al prójimo. Pero cuando nosotros nos hacemos pedazos por mantener a las otras personas completas, es donde es el problema. Y realmente los extremos nunca son buenos, ni mucho ni poco. Es un término medio, que es lo difícil. Porque creo que todos sabemos relativamente qué es bueno, qué es malo, qué es bueno en mayor medida y qué no. Pero aplicarlo, incluso la teoría las conocemos y podemos decir, sí, esto es bueno, esto es muy bueno. Yo que les estoy siempre buscando frases para reflexionar, para tener un motivo de conversación en casa. Y reflexionamos y meditamos un poco en el tema. Pues siempre también en muchas oportunidades, el que uno lo predique no significa que uno lo practique. A pesar de que debería ser lo mejor, porque el testimonio es el que arrastra, el ejemplo arrastra. Así que entonces, piense un poquito en usted. Desde un tiempo, usted, chinese usted, amese usted. ¿Por qué? Porque de un momento a otro nos podemos encontrar en la situación del nido vacío, por ejemplo, o nos podemos encontrar muy solos porque ya hicimos la labor de muchas otras personas, pero no la nuestra. Sin embargo, hay una salvedad muy importante. Yo siempre he creído que si llegamos a una época en nuestra vida en que tenemos mucho tiempo y que quizá no tengamos mucha compañía, la podemos buscar. siempre habrán hogares de ancianos o de adultos mayores, ¿verdad? Como se le dice ahora de manera adecuada, adultos mayores, casa de niños, ¿verdad? Desprotegidos, bueno, tantos lugares donde podemos ir a hacer voluntariado y ocupar nuestro tiempo si es que nos sobra y si es que tenemos mucho. Así que entonces, ir pensando en que tenemos que cuidarnos nosotros sin descuidar a los demás, pero sí también sin descuidarnos a nosotros mismos. Les dejo esto como reflexión y les invito para que acompañemos a Yasmín, nuestra profesora que nos está esperando, y también al doctor Mario Bonilla de Sonrisa para Todos, que nos trae excelentes consejos. Hola amigas, buenos días, espero que se encuentren muy bien. Vamos a terminar hoy, les voy a dar un poquito de lo que es la confección de la cortina veneciana que iniciamos anteriormente. Entonces, vamos, ya yo les expliqué cómo hacer el molde, los tamaños, como les digo, esto es muy, esta ventana, perdón, este tipo de cortina tiene la ventaja de que usted elige el tamaño que quiera, no tiene un tamaño, sino que nos vamos a guiar por la ventana que queremos hacer y ese tamaño lo podemos hacer completo o lo dividimos, como ya se los enseñé antes. Si no, les invito a buscar el programa con la fecha, en fechas anteriores, y o pueden buscarlo en mi Facebook, Yasmín Gómez Navarro, hacerme la consulta, con mucho gusto les puedo ayudar. Es muy, muy sencillo. Ok, les decía, un paso así rapidito, es un rectángulo, lo ven que nosotros esto lo podemos hacer 30, 50, 60 centímetros, un metro, y si lo deseamos, hasta de dos metros para hacerlo en una sola pieza. Ok, el largo también es caprichoso, dependiendo del tamaño de la ventana que ustedes tengan y cuánto, qué tan grande la quieren. Nosotros habíamos trabajado con dos metros para esta que tenemos de muestra. Perfecto, cortamos el molde o si quieren lo dibujan en la tela y vamos a cortar. Yo la traigo más chiquitita para que ustedes la vean, no la traigo terminada, la traigo aplanchada, para que así tengamos una idea de cómo lo vamos a ir confeccionando, porque tiene pasos en esa confección. Entonces yo quiero que veamos aquí. Yo la hice pequeñita, lo ven aquí. Entonces vamos a trabajar así. Vean. Vamos a trabajarlo de la siguiente manera. Aquí, estos son los ruedos. Yo les dije, lo podemos trabajar de 3 centímetros. Este ruedo lo podemos quemar. Si queremos, lo podemos hacer de 3 por 3, ¿verdad? Dándole vuelta. Pero primero trabajamos los ruedos. No trabajamos el herraje. Vean aquí, yo les expliqué el tamaño que tenía el herraje. El herraje lo podemos trabajar de 10 a 15 centímetros, 25. Si nosotros queremos que tenga galería, aquella galería es el vuelito de arriba, ¿verdad? Que ya hemos hablado de ella. Entonces vean, el primer paso es hacer los costados o los ruedos, para que ustedes vean cómo vamos a ir trabajando. ¿Lo ven? Entonces vamos, este está planchadito. Vean el herraje. Yo aquí primero hago el costado, que ya lo tengo aquí hecho. Y vean qué fácil. Voy a darles primero esta idea. Esta yo la estoy trabajando como si fuera una completa, ¿verdad? Más por el tiempo que tenemos en televisión. Pero si no, ustedes van a hacer cada paso independiente para la ventana. O como les digo, del tamaño que ustedes lo deseen. Vean aquí, yo tomo la cinta a mi elección y voy a trabajar el tamaño de donde termina el herraje. ¿Lo ven aquí donde está dobladito? Vean donde yo lo tengo dobladito sin pegar. Y de ahí voy a trabajar la cinta en dos partes. ¿Lo ven? O sea, saco dos tiritas de esa cinta. Y voy a empezar a meterla de abajo hacia arriba con una gasilla. Porque esta cinta es lo que me va a hacer la forma de la cortina. Aquí vamos a ir subiendo. Si quieren, les voy a hablar un poquito de los seminarios que tenemos en diferentes partes del país. De lo que son los collares o bufandas artesanales que están súper de moda. Se utilizan como accesorios. Están hechos en trapillo. Todo el material que hemos estado usando nosotros en tejido, que hicimos bolsos y otras cositas. Ahí está. Pueden, vamos a estar en la sede, también los martes, estamos un sábado. Pueden llamar para coordinar la fecha. Estamos en Punta Arenas, Cartago. Así que nos pueden llamar y sin problema anotarse para este seminario. Hay tres seminarios diferentes donde son diferentes modelos que vamos a realizar y diferentes técnicas. También vamos a aprender a hacer las flores. Y todo lo que tiene que ver con estas bufandas artesanales. Así que están súper invitadas. Ok, ahí lo ven. Aquí llegué arriba al herraje. Yo ahí vengo y con un alfiler lo sello, o lo prenso, perdón. Y voy a hacer lo mismo en el otro lado. Obviamente aquí primero tengo que coserlo, ¿verdad? Cuando yo ya tengo la cinta en las partes, que yo voy a querer utilizarlas en la tela, yo voy a pegar el herraje aquí. ¿Lo ven? Entonces, esta costura me va a servir para sellar el herraje, para que aquí ya me quede el herraje y la galería si yo la quiero poner. Y también me va a quedar para prensar las cintas. Y esta cinta ya prensada, yo la voy a subir y ven el movimiento que me da. Es el movimiento que quiero con esta cortina. Ok, como les digo, puede ser cortina, puede ser cenefa. Y aquí yo puedo aprovechar y hacer un lazo. ¿Lo ven? Sí, ustedes ven la muestra y ahí. Ok, ahí yo le doy el tamaño que yo quiera y entonces ella ya me va a dar la forma de la muestra que tenemos. Cada ondita nos va a trabajar de esta manera la cinta. Aquí como idea también, si ustedes ven en la muestra, la cinta está por fuera. Entonces, yo puedo tomar y en el centro vamos a tomar con esta cinta aquí. Yo la puedo pegar, claro, es un poquito más de trabajo, pero yo la puedo poner en la orilla, que es como está la muestra, como les decía, cualquier consulta, no se preocupen. Yo en lo que pueda les ayudo, me mandan un mensajito de WhatsApp y con mucho gusto ahí se los respondo. A veces no puedo responderlos muy rápido, pero siempre se los trato de contestar. Vamos a pasar una costura de este lado y otra del otro, siempre sin pegar el herraje, porque si yo pego el herraje después no tengo de dónde meter mi varilla, ¿verdad?, para guindar en la cortina. Ok, entonces, si yo lo quiero hacer, puedo poner y pegar esta cinta y que esta cinta me trabaje como si fuera este ruedito. Es un poquito más difícil, pero también es muy linda la decoración para un cuarto de bebé, de mujer. Bueno, lo podemos utilizar en muchos lugares. Bueno, amigas, espero que les haya gustado la idea que traemos para el día de hoy y cualquier cosita, con mucho gusto estoy para servirles mis bendiciones y nos vemos pronto. Gracias. Hola, ¿cómo están? En una sección más de ontología del Poder de la Sonrisa, de Sonrisa para Todos, comienzo con recordarle la gran promoción que tenemos junto a Mujeres de 2000 para invitar al papá y a mamá durante el mes de junio, julio y agosto a que puedan llamar, sacar su consulta, hacer una consulta inicial gratuita patrocinada por Mujeres de 2000 con tomografía. Para aquellos papás y mamás que han perdido una o más piezas y quieren reponérsela de una forma diferente, una forma fija, pueden llamarnos al 4010-3333. Habiendo ya recordado la promoción, quiero entrar en un tema muy importante. Ustedes sabían que hay muchísimas personas y les va a parecer tal vez diferente o extraño pensar en esto, si usted no sufre lo mismo, que hay muchas personas que no se pueden ver ni siquiera en el espejo en las mañanas. O sea, que su sonrisa les produce tanta tristeza, les produce tanto dolor que prefieren ni siquiera verse. Gente que no se ve en el espejo ni para peinarse. Y parece mentira, pero el estudio demuestra que hay muchísimas personas que están sufriendo este problema. Es un problema muy serio porque va a empezar a actuar principalmente en la área de la emoción y la autoestima de la persona. Y todo esto se conlleva a que la persona no se agrada a sí misma. Y para todos, para nadie es un secreto, si usted no se quiere a sí mismo, es muy difícil que alguien más lo quiera. Entonces vamos a comenzar por ese proceso. ¿Qué tenemos que hacer para nosotros empezar a buscar una solución, una ayuda y que yo pueda sentirme orgulloso de que a mí me guste mi sonrisa? Porque la sonrisa es algo que sale natural y que debería ser natural. Recordemos que el sonreír, el sentirnos bien con nuestros dientes, produce un estímulo interno que libera hormonas que nos van a ayudar muchísimo al proceso de sanación interno en muchas áreas de nuestro cuerpo. Y que es un proceso que Dios creó para que nosotros pudiéramos autocurarnos. El hecho que usted deje de sonreír, el hecho que usted deje de simplemente hacer ese movimiento tan involuntario que es la sonrisa, va a provocar de que su cuerpo comience a reaccionar de una manera, digamos que contraria. Por eso los invitamos a que nos puedan llamar al 4010-3333 y que comience usted a buscar una solución para que usted empiece. Usted que me está escuchando, que sufre esto, usted sabe lo que le estoy hablando. Porque muchas personas dirán, imposible, no hay gente que deje de verse en el espejo. Pero sí hay gente que deja simplemente de no querer ver los dientes por un problema que de verdad les afecta. Es gente que no se va a desarrollar igual, ya sea a nivel escolar, a nivel... Porque lo sufren los niños desde chiquitos, porque los bulean, porque simplemente los vacilan o usted se comienza a veces a sentir mal. A usted no le gusta que un diente lo tenga torcido, que lo tenga manchado, que tenga los dientes apiñados, a que su sonrisa no se vea bonita. O en otros casos, porque le hace falta unas piezas dentales, usted se siente mal y simplemente deja de sonreír, pero principalmente deja de verse en el espejo. Tal vez un acto tan simple como eso puede reflejar que usted está teniendo problemas y no los está diciendo. Y entonces eso le va a influir en toda la labor, en la labor normal, ya sea, como decíamos, escolar, en el trabajo normal o en las relaciones con nuestros seres queridos, nuestros vecinos o con personas con las cuales convivimos todos los días. Yo los quiero invitar, de verdad, y que aprovechemos esta promoción que tenemos hoy en día para poder tener esta consulta y esta valoración gratuita a través de Mujeres del 2000, donde por medio de una tomografía vamos a poder determinar qué podemos hacer para mejorarle su sonrisa. Siempre se puede hacer algo, siempre podemos mejorarle. Aquellas personas que tienen esos dientes manchados, que por razones, por enfermedad periodontal, y esa enfermedad de la sencilla, los dientes se han ido moviendo, se le han ido deteriorando, siente que de verdad los dientes se le salen, que los dientes se le han movido. Todo eso lo podemos arreglar, pero no lo podemos arreglar mientras usted no decida tomar el teléfono, llamar al 4010-3333 y buscar una solución y una alternativa para resolver. Que no le dé vergüenza verse en el espejo. Y de verdad que les digo que parece mentira, porque sí, cuando he hablado con otras personas que no tienen el problema, dicen, es imposible que a alguien le esté pasando eso. Pero la gente sufre y sufre en silencio. Porque desafortunadamente los problemas dentales no es algo que vayamos nosotros a contarle a todo el mundo. Es un problema que a veces se vuelve un sufrimiento en silencio y que muchas veces ni siquiera nuestro cónyuge, ni siquiera nuestros padres o nuestros hijos se están dando cuenta de que estamos sufriendo por un factor tan importante como este. Recordarles 4010-3333, anímesen, aprovechen las promociones. Recordarles que Sonrisa para Todos también tiene financiamiento. Podemos resolverle el problema de una manera simple, de una manera sencilla y de una manera muy natural, donde su gasto se convierte en una inversión para recuperar el poder de sonreír. De verdad que les agradezco muchísimo el estar aquí, el tener tantos años de estarnos escuchando. Y los invito a que nos sigan escuchando las próximas semanas y que tengan un lindo día. Muchas bendiciones a todos. Y nos vemos la próxima semana. Muchísimas gracias. Y continuamos acá en Mujeres del 2000 y ahora en la compañía de Carol. Bienvenida, Carol. Muchas gracias, doña Madre. ¿Cómo estás? Bien, bien. Y quiero recordarles y recomendarles el curso de pijamas que usted puede iniciar en la sede de Mujeres del 2000 y también un curso básico que se está organizando un grupo para que usted pueda solicitar información del manejo de la máquina. Así que entonces puede usted llamar al 2223-4880 para que así pueda llevar cualquiera de estos cursos. Muchas veces tenemos una máquina ahí en casa y le tenemos miedo, no la utilizamos o no la sabemos sacar el mayor provecho. Bueno, puede llamar a más información al 2223-4880. Y, Carito, ¿verdad que usted está los viernes? Los viernes en la mañana, ¿verdad? Ajá, y en la tarde con los talleres de grabados sobre vida. Ah, cierto. Así que entonces para que ustedes puedan estar muy atentas, vean la idea que nos trae hoy Carito hablando con Carol. Me explicaba de que esta es una técnica que quizá podamos haber visto en algún momento en la web, principalmente a los que les encanta navegar, investigar, ¿verdad? En este mundo. Y, pero quizá usted no. Quizá es de las personas que o no tiene acceso a la web o simple y sencillamente eso no es con usted, que muchas personas tenemos, ¿verdad? Exacto. Entonces, Carol quiso traer esta idea que es muy práctica, muy fácil, muy económica, de reutilizar ciertos plásticos como estos. Ella ahora nos va a dar todas las indicaciones y algo muy importante, nos va a dar varias técnicas que ella misma probó y se aseguró para darle la información a ustedes concreta y certera de prueba y error que ella ya ha hecho. Así que entonces les dejo con Carol. Gracias, doña Maure. Ok, como nos ha contado, doña Maure, vamos a hacer hoy vijecitos, igual sirve para poner en los llaveros, en pulseras, aretes, anillos, infinidad de cosas. Es usar su creatividad. Vamos a iniciar con una hojita que tengamos los moldes que nosotros queramos, la figurita que queramos hacer. En este caso yo traigo ahora los famosos unicornios, ¿verdad? Que están muy de moda, los emojis, un bollito, corazones y a los que nos gustan los animalitos, pues un gatito, ¿verdad? Ahora, lo primero necesitamos de estos recipientes que siempre nos dan por ahí comiditos, ¿verdad? Y los guardamos. Tiene que tener acá, si ustedes se logra ver, tiene un 6, tiene un 6 adentro del triangulito. Ese es justo el que nosotros necesitamos y vamos a utilizar. Ya aquí yo lo traigo. Ven que es esta parte, la que vamos a utilizar. Ya aquí está recortadito. Y vamos a hacer varias figuritas para que ustedes lo vean. Ahora, el primero que voy a hacer con un marcador permanente en cualquier establecimiento, comercio, los venden. Sumamente baratos. Hay de igual, bueno, como 200 colones me costó. Vamos a utilizar este. Voy a darle vuelta porque ahí me quedó un filito. Entonces, vamos a dejar un borde. Yo a la hora que recorto, dejo un borde. Entonces, vamos a calcarlo. Tomando, teniendo cuidado, ¿verdad? De no pasarnos porque como son marcadores permanentes, pues no se nos va a quitar y no lo vamos a poder corregir. Lo que sí voy a hacer es escribir. En este caso, pues mi hija se llama Jimena, ¿verdad? La han visto en otras ocasiones conmigo en el segmento. Ya ahí que lo tengo, paso por acá y el corazoncito, pues, lo voy a pintar rojo, ¿verdad? Ustedes es cuestión de gusto de cada uno. Ahora, este como tiene la puntilla un poquillo gruesa, pues uso esta parte más fina y comienzo a rellenar ese corazón. Igual ya yo les traigo, ustedes saben, yo les traigo uno ahí ya más avanzado para que ustedes lo vean. Si se les manchó, no se preocupe, que eso no tiene ningún problema ¿verdad? Les recuerdo las clases en Alajuela y como nos contaba doña Maura, en la sede de Mujeres del 2000, me pueden llamar al número que aparece en pantalla para más información de los cursos. Venimos acá, vamos a ir terminándolo. Ya yo traigo otro, pero me interesa porque, como les contaba, traemos este, que es con un marcador permanente. Ya ahí lo tengo listo. Ahí quedaría recortarlo y hacerle un huequito para poder ponerle donde vamos a guindar, ¿verdad? Una argollita. Se lo voy a poner para acá. Ahora, vean esta. Esta parte, si ustedes logran ver acá, está todo como con rayitas. ¿Qué hicimos? Voy a tomar este otro que no tiene nada. Sin miedo. Ustedes vienen con una lija, cualquier lija que se encuentren ahí en su casa. No tienen ni que comprar. Lo que ustedes tengan en su casa van a venir a hacer esto. Para ambos lados, ve que aquí ya quedó bien rayadito. Eso es lo que, justo lo que nosotros necesitamos en este momento. Ahora, en este que ya lo tengo rayadillo, voy a venir y voy a montar este gatito. Venimos y con el marcador permanente, pero siempre vamos a dejarle una orilla negra, ¿verdad? O igual, si ustedes lo quieren café, porque si van a pintar, el gatito, color amarillito o así. Igual, la colita separada. Por eso hice el molde separado, para que no nos vayamos a confundir, ¿verdad? Ahora vean eso. Esos lápices de color. Bueno, estos son los que me prestó mi hija Jimena, ¿verdad? Ustedes pueden entender que son los colores favoritos de ella, pero lo que quiero es que vean el blanco, acá él viene en blanco, pero míralo, nos va a marcar perfecto. Voy a quitarlo para que vean, porque aquí está en blanco, pero aquí ustedes sí pueden ver donde ya él marca bien. Ahora, pintemos la colita, se me ocurre que dejo este otro color. ¿Ven? Ahí queda. No se preocupe que tiene que darle otra base o algo así, porque a la hora que nosotros vamos a ir a calentar esta pieza, ella va a tomar un color más fuerte, va a ser más oscuro. Yo voy a retirar esto para que ustedes vean acá el que ya yo traigo. Con una tijera sumamente sincesiva. Ahí en pantalla ustedes tienen los que ya yo les traigo terminados. Si ven, son las mismas figuritas que yo les estaba mostrando. Ahí es cosa de que ustedes utilicen toda esa creatividad que tienen, que yo sé que les encanta trabajar esto. Las pulseras, anillos, aretes. Quiero recordarles también el seminario que vamos a tener el taller de grabado sobre vidrio en la sede de Mujeres del 2000 y en Alajuela, ¿verdad? Pueden llamarnos a los números que aparecen en pantalla. Igual al de la sede de 22, 23, 48, 80. Ahí van a aprender a realizar todas esas hermosas cositas que nos tienen los compañeros y en un segundo nos van a mostrar. Son sumamente fáciles de realizar bajo la supervisión que vamos a tener. Ven la belleza, eso es un cilindro donde tiene ese colibri tan hermoso. Igual están los vasos ahora para el Día de la Madre. Vengan y vayan a ese tallercito que les vamos a dar, van a ver el gran provecho que le van a sacar, sea para los regalitos de sus familiares y por qué no, si los venden ahí tienen un direnito extra, ¿verdad? Ahí ustedes ya se ayudan con ese taller. Ya aquí yo los tengo recortados, quiero que lo vean. Acá traigo varios. Este, recordando, es de lápiz de color. Este y este son de Pilot Permanente. Ya estos si tienen el huequito que les hablaba, este no, porque quiero que vean lo que va a suceder. Lo podemos hacer tres cosas. Podemos utilizar la secadora de cabello que tenemos en casa, esta que es para manualidades. Igual, si usan la de cabello que tenemos en la casa, pues con esa sí vamos a tardar un poquito más o lo metemos en el horno convencional, ¿verdad? Vean acá, vamos a prenderla. Este, quiero que lo vean. Vamos a sujetarlo de acá y le ponemos calor. Vean cómo se hace, no les dé miedo porque ahí ya luego cobras la forma, ¿verdad? por eso es que hay que sujetarlo, cosas que pasan en vivo, ¿verdad? Ya ustedes saben. Vamos a ponerle calor para que él vuelva a la forma que tiene que ser. Bueno, este está un poquito rebelde, ¿vieron? Vamos a hacer este otro. ahí fue porque se me salió, chicas, eso puede sucedernos, ahí se salió del lápiz porque lo estamos haciendo con esto, si ustedes lo ponen en el horno pues eso no les va a pasar. Ahí ya tiene la forma que nosotros deseamos. Este otro para que vean que sí funciona, venimos acá, veanlo ahí que perfecto que queda, listo. Justo lo que les traje en el trabajo terminado. Si funciona nada más este para que lo tomen en cuenta lo que tenemos que hacer es no soltarlo y ponerlo rápidamente bajo el calor pero todos los demás ustedes vieron que es la técnica no falla. Ahora ya ustedes pudieron ver ese nombre de Valentina, son unos dijes muy hermosos, yo espero que lo pongan en práctica, de verdad, sigan ustedes con más de su programa Mujeres del Dornillo. Quiero recordarle los diferentes cursos que usted puede recibir en la sede de Mujeres del Dornillo. Hay cursos abiertos, esos son cursos que usted puede ingresar en cualquier momento del año, del mes, puede también incluso ir a las clases que usted determine si quiere ir todas las semanas, si quiere ir cada 15 días, si quiere ir cada 3 semanas o una vez al mes. Eso usted lo determina, por supuesto. Ahora, hay otros cursos que sí tienen su fecha de inicio y su fecha de finalización, por ejemplo, como el de uñas, también el de corte y confección y otros cursos más. Usted puede solicitar información acerca de todos ellos en el 22-23-4880, 22-23-4880 y pueda así participar en todos ellos. Tenemos una serie de cursos en los que usted puede disfrutar, no solamente de buena compañía, un cafecito delicioso, tener un tiempo para usted, como hablábamos en la frase al inicio, un tiempo para usted, lo puede hacer. Ahora bien, hay muchas otras personas que quizá no se puedan trasladar por distancia, por factor económico, por eso está Mujeres del 2000, por eso existe desde hace 24 años este espacio que le capacita a usted ahí en la comodidad de su hogar y nos puede acompañar y recuerde que también está nuestro canal de YouTube donde puede encontrar todos los programas del 2015 hasta la fecha. Por ahora, nos vamos a ir a disfrutar de nuestro siguiente segmento. ¿Qué tal, amigas? Hoy les traigo una idea ahora que se aproxima el Día de la Madre. Vamos a hacer una corona de flores acá, en esta basecita para tomarse fotos con la mamá. Entonces, la idea es eso, hacer la corona que tenga ahí unas flores, vamos a usar lisentos que son estas flores que son muy versátiles, muy bonitas, antiguas, un poco de áster, un poco de ruscus y nada más. Es súper sencillo, como lo habíamos hecho la vez pasada, la vez pasada hicimos una corona de día de primera comunión, hoy vamos a hacerla para la mamá o para las amigas o esto se puede usar para hacer una sesión fotográfica, para un día de campo, para, no sé, ahora que como les decía el Día de la Madre, entonces se ponen las mamás, las hermanas y todas se ponen la corona y se toman las fotos para no estar usando esos filtros que traen los teléfonos. Entonces, es muy fácil empezar. Vamos a agarrar las flores que hemos quedado, vamos a agarrar un poquito de áster y un poquito de ruscus. ¿Ok? Lo vamos a agarrar acá y vamos a hacer como un pequeño nudo, un pequeño buquetecito como les había explicado en veces anteriores. Entonces, lo agarramos acá con Flora Tape, lo estiramos y le vamos dando forma al pequeño buquete, ¿verdad? El pequeño ramo. Entonces, cortamos. Esto puede durar varias horas sin agua y no le va a pasar absolutamente nada. Entonces, hacemos el ramito y lo colocamos acá en la base y igual, con el Flora Tape lo vamos a ir apretando. ¿Ok? Aquí vamos a empezar. Entonces, acá, más o menos, vean la idea de cómo va a ir quedando. ¿Ok? Acá tenemos el primero. Entonces, igual, agarramos otra rosa de otro color, porque parecen rosas, agarramos un poco de áster y un poco de ruscus. Cortamos las tres cositas, hacemos el ramito y lo amarramos con el Flora Tape. ¿Verdad? Acá. Y esta sí va a quedar un poco más grande porque es más primaveral, más hermosa. No es tan chiquita como la de las primeras comuniones. Entonces, igual, aquí vamos a empezar al revés, la ponemos hacia abajo y la pegamos. Recuerden que esto nada más va pegado. Entonces, yo les traigo acá la idea, como siempre, pero ustedes la pueden hacer con rosas o con las flores que ustedes gusten, margaritas, pomas, o sea, hay infinidad de flores que se pueden utilizar. Entonces, vamos formando acá nuestra corona floral. ¿Ok? Bueno, aquí tenemos las dos iniciales. Ahora agarramos igual un poquito de áster, la florcilla y vamos cortando. Estos tienen unos piquillos ahí bonitos que podemos utilizar. Para ahora, para el día de la madre, igual les comento de mi página de Facebook, en Floristería Clachar, ahí me pueden contactar y me pueden ir haciendo sus pedidos para este día especial de la mamá. Entonces, ok, hacemos igual aquí el ramito, súper fácil, súper sencillo, lo amarramos y le vamos dando forma. ¿Verdad? Entonces, como les decía, si quieren para sus fiestas de día de la madre, fiestas de empresa, todo eso también, nosotros con mucho gusto le cotizamos sus eventos en Floristería Clachar. Vea que vamos con tiempo para fin de año, para Navidad, todo eso ya se empieza a mover desde ahora. ¿Ok? Entonces, aquí vamos pegando. Hacer un poco de campo acá. Entonces, colocamos igual la flor rosadita, el áster y el rusco. El rusco lo utilizamos porque es como, es natural, pero parece casi de plástico y la florcilla se ve muy bonita, entonces, también nos ayuda mucho. Entonces, cortamos, amarramos, es como hacer un botonier para una hoja. Entonces, vamos pegando y vamos cortando nada más. Entonces, igual, vamos acá y colocamos la otra. Esos filtrillos de los teléfonos no se usan mucho, pero se ven más bonitas las flores naturales. ¿Ok? Como ven, vamos aquí agarrando ya forma. Entonces, aquí hay una rosada, una fusia, ahora vamos con otra rosada. Igual, hasta el amarillo, hasta el blanco, o sea, hay cualquier color que se les ocurra se puede hacer. Y si es un grupo, entonces sale, digamos, yo les hago un mejor precio a la hora de hacerle sus coronas, porque, como es por cantidad, salimos muchísimo mejor. Entonces, igual, aquí podemos hacerlo de otra forma. Cortamos un florate grande, amarramos, por acá, y lo pegamos de una vez también. O sea, no es necesario estar cortando y pegando, cortando y pegando, cortando y pegando, sino que podemos ir llevándolo así. Entonces, esta idea es para así, para un día en la mañana, una boda en la mañana, si fuera el caso, una boda en la playa, o sea, eso es como quiera el cliente. ¿Ok? Igual, cortamos, cortamos, y vamos haciendo los pequeños buquetsitos. Y, como les decía, en una sesión fotográfica se ponen todas las, la mamá, la abuela, la tía, la sobrina, todas con una florcita estas en la cabeza, o una coronita, y todo, quedaría lindísimo. Más que ahora se usa tanto eso de las sesiones fotográficas y eso. Entonces, ven, acá vamos colocando, y vamos formando la corona. Acá vamos pegando, sin ninguna prisa, o sea, ahí vamos con, con tiempo, y vamos saliendo con nuestra, con nuestra coronita. Si queremos hacer otra cosa, se le pueden poner rosas, se le pueden poner claveles, se le puede poner lo que ustedes quieran. ¿Ok? Ahora vamos por la, fusia, que nos hacía falta, que se me hizo, porque está el láster amarillo. Esto es aquí, nada más reciclando un poco, salen muy cómodas, quedan muy bonitas, y es un bonito recuerdo para, para ahora, para el día de la madre, o para su boda, o para lo que sea, para las bodas vintage, se utiliza mucho también esto. ¿Ok? Cortamos acá, o podemos hacerlo también así, directo. O sea, no es necesario hacer el, el buquete, o sea, cada quien lo hace, a como le quede más fácil. Yo nada más les estoy explicando, todas las, las técnicas con las que se puede jugar, y con las que se puede hacer. ¿Verdad? La base, puede ser una diadema, puede ser un pedacito de alambre, lo que tengan ahí a mano, para, para formar un poco la, la corona. Bueno, entonces ven, por acá vamos, y como les recuerdo, si quieren para el día de la madre, nada más me llaman a, a florizar y a clachar, ahí al 8844-0869, y con mucho gusto los, los atendemos, y las ayudamos para, para este día de la madre, que ya se aproxima, que, que ya está casi encima, como dicen, y ahí vamos. Entonces, ok, acá es la idea, se las traía hoy, nada más le damos igual, cortando, formando, pegamos, acá voy a quedarme terminando, ustedes saben que el tiempo en televisión, se va un poquillo más rápido, pero bueno, hoy no nos alcanzó mucho que digamos, pero bueno, aquí vamos, vamos a ir formando, y vamos a ir, pegando, después al final, nada más les voy a explicar acá, esto queda acá, para que se lo amarren, se hagan un nudo, lo que sea, de las muchachas, en la cabeza, ok, esta es la idea, que les traía hoy, espero, que les haya gustado, ya saben, me pueden contactar en el Facebook, o en la página de la floricería, o en el teléfono que aparece en pantalla, acá está la idea un poco, ya lista, bueno, a medias, pero ahí, ahí está, es una corona diferente, que se puede utilizar, para muchas ocasiones, espero que les haya gustado la idea, muchas gracias. y aquí estoy en compañía, de una nueva integrante, de la familia de mujeres de 2000, Natalia González, bienvenida, muchas gracias, doña Maury, y vamos a hablar, y usted dirá, pero cuál es esa manualidad, que va a hacer esa señora, verdad, no es exactamente una manualidad, nos va a capacitar, a todos los que estamos ahí en casa, y sé que es una alta población femenina, la que siempre nos acompaña, sin dejar de lado a los caballeros, que nos acompañan, pero este trabajo, ¿cuántas veces a usted, alguna llave, o algún este, sí, es que realmente es llave, verdad, o cachera, como le conocemos, comúnmente, se descompuso, ay, que ya se trasroscó, que se oxidó demasiado, una fuga, y que usted, ¿qué hace? y a veces no encontramos, a una persona, especialista, de nuestra confianza, y bueno, recorrimos, es bueno saber, y no solamente, para hacerlo nosotros, sino también, para nosotros, revisar el trabajo, que nos están haciendo en casa, porque si nos dicen, misa y misa creemos, y no es así, verdad, realmente tenemos que saber, un poco, de lo que se está haciendo en casa, pero háblenos acerca de eso, mientras usted nos va trabajando, también nos va comentando. Claro, el día de hoy, lo que les vamos a mostrar, es la instalación, de una llave, de grifo, para el lavatorio, entonces, aquí les traje, varios diseños que existen, y de lo que usted puede encontrar, en su casa, está el modelo, que es el doble, de las llavecitas, del lavatorio, estas comúnmente, se utilizan en lavatorios, que traen dos orificios, para la explicación, del día de hoy, vamos a hacerlo, solamente con el que trae una, que es el que, normalmente se utiliza, pero es el mismo proceso, es el mismo proceso, nada más, que este, tiene la aplicación, de esta, de este tubo de abasto, que se le llama, tubo de abasto doble, o en T, y se hace la utilización, de esta llave de control, que es doble, pero, básicamente, lo que vamos a necesitar, el día de hoy, para hacer la instalación, de nuestra llave, es una llave de control, este viene, en línea recta, porque también existe, en escuadra, pero esta, es más fácil de aplicar, este, vamos a necesitar, teflón, nuestra llave, y, nuestro tubo de abasto, entonces, vamos a la hora, correcto, vamos a iniciar, primeramente, nuestra llave, le vamos a quitar, sus accesorios, esto es muy fácil, no requiere, de ninguna herramienta, todo es manual, básicamente, quitamos empaques, siempre tiene que quedar, uno por acá, colocamos, en el orificio, muy importante, mencionarles, de esta llave, es algo, que nos hace un ahorro, en nuestra casa, estas llaves, son las famosas push, esto que le permite, a usted, que en caso, de que su hijo, o alguna persona, en casa, que se le olvide, instalar la llave, que sucede mucho, verdad, simple y sencillamente, ella le permite, un ahorro, aprieta, dispensa el agua, y ya ella, tiene su propicia, pero bueno, vamos a continuar, con la instalación, entonces, le vamos a dar vuelta, al lavatorio, para que ustedes, lo puedan ver, instalamos el empaque, si quiere, Demi, le ayude un poquito, para que haya una mejor, no solo posición, para usted, sino para la cámara, también, para nuestros amigos, también, y procedemos a enroscar, esto es muy fácil, nada más giramos, procedemos a girar, como pueden ver, no necesitamos, de ninguna herramienta, simple y sencillamente, con nuestras manitas, le damos vuelta, ajustamos, se aseguran, que no queda ahí girando, ya una vez, que está completamente, sacado, y con los empaques, ¿verdad? Con los empaques, son muy importantes, para prevenir, el traspaso de agua, que ya ahí nos quedó, instalada, podemos darnos cuenta, porque la llave, no se mueve, vamos a proceder, a hacer, las conexiones, entonces, vamos a necesitar, este amigo, en su casa, va a tener, este modelo, que es el tubo de PVC, junto con el adaptador macho, esto lo puede encontrar, pegado siempre en su pared, que ya debe de traerlo, ¿qué vamos a hacer? Vamos a instalar, nuestra llave de control, con nuestro, macho, vamos a necesitar, un pedacito de teflón, es como una cinta, ¿verdad? Sí, este teflón, lo que nos permite, es hacer un ajuste mayor, perdón, cortamos, no necesitamos mucha tijera, todo lo podemos hacer, con nuestras manitas, procedemos, a enroscar, una vez que está, esto listo, instalamos nuestra llave, ¿dónde va esto? aquí en esta partecita, igualmente, enroscamos, este no requiere, de teflón, porque ya los tubos de abasto, traen un seguro, no sé si lo podemos ver por acá, traen estos empaques, que son los que, no permiten el traslado de agua, procedemos, a enroscar, y listo, así queda nuestra llave, instalada, procedemos, en esta llave de control, ella nos va, va a tener dos funciones, la primera, es que nos va a permitir, regular, el ingreso del agua, a la llave, o bien, si en su casa, tiene alguna fuga, o tiene algún problema, de aguas, simple y sencillamente, gira, y ya ella cierra, y usted puede llegar, a corregir este, el problema, o verificar, donde está la fuga de agua, entonces, este, por el día de hoy, aquí nos queda nuestra instalación, claro que si, el número de teléfono, va a estar ahí, ha estado en pantalla, realmente, para cualquier duda, para cualquier consulta, con Natalia, y vamos a seguir, con consejos con ella, porque realmente, este es un tema, muy muy útil, y que todos debemos de conocer, ¿verdad? Sí. Y no dejar de lado, tampoco, pues al profesional, capacitado en esto, pero a veces, son cosas tan simples, como esto, que podemos hacer nosotros mismos. Exactamente, que usted pueda hacerlo, en su casa, y no requiere de mucho trabajo, simplemente un poquito de paciencia, y no requiere de herramientas. Así que entonces, ya sabe, para más información, el teléfono está apareciendo, ahí en pantalla, muchas gracias Natalia. Gracias Doña Madre. Y ustedes no se vayan, hay más de Mujeres del 2000, que esté con nosotros. Hola, y que nos hacía falta la segunda parte. Pues bien, para todas las señoras que estaban pendientes, que nos llamaron para ver la segunda parte, pues hoy vamos a retomar la idea y vamos a iniciar a trabajar de una vez. Vean ustedes por aquí, en mi hojita de trabajo, que habíamos trabajado ya, las hojas que eran en forma circular y la parte de los follajes de movimiento que iban a hacer, a trabajarse, perdón, en la parte de atrás de nuestra idea. Vean, yo por aquí ya tengo unas cuantas flores ya trabajadas y vamos a retomar para que usted igualmente nos acompañe a terminar el proyecto del día de hoy. Bien, yo tengo por aquí un pincel de tres cuartos de pulgada. Igual vamos a humectar y vamos a quitar excesos de agua. Recuerden, yo elegí azul rey y blanco. Entonces voy a cargar y vengo a descargar mi pincel. Hacia atrás y hacia adelante, en manera muy, muy suave. Bien, y aquí ya lo tenemos. Recuerden también que yo les dije que en esta oportunidad íbamos a dejar el color azul hacia afuera y el blanco hacia adentro. Bien, vamos a hacer, a laurar una flor por aquí, por este lado, para que ustedes puedan refrescar el trazo. Pongo mi pincel de punta, vengo apoyando, termino en punta y me vengo hacia abajo de una vez. Yo le llamo a esta pincelada o a este trazo, le llamo a pincelada de hoy y vengo, porque efectivamente así es. Yo subo, busco en la punta de mi pincel, vengo hacia abajo, presiono y vengo refilando. Y así, de esa misma manera, vamos a trabajar seis pétalos. Voy a girar un momentito mi hoja de trabajo para acá. Inicio en punta por aquí, presiono, subo, vengo bajando y vengo refilando, ¿verdad? Y así vamos a ir a trabajar los seis pétalos que tienen nuestros elementos principales del proyecto del día de hoy. Punta, presiono y aquí vengo refilando. Tenemos el número cuatro, uno más por el lado de mi izquierda. Vamos a ver, por acá. Punta, apoyo, punta, vuelvo a bajar, presiono y vengo refilando aquí. Y ahora nos hace falta uno más. Vamos a repasar el pincel. Recuerden ustedes que el tamaño del pincel, si yo no lo presiono mucho, pues él me va a dejar un trazo más delgado, un pétalo más delgadito. Si yo lo presiono con más fuerza, pues lógicamente el pétalo o el trazo se nos va a ensanchar. Bien, aquí tenemos dos, cuatro, seis pétalos. Voy a elaborar también en la parte de arriba un botoncito. Ya yo tengo uno hecho aquí, pero igualmente yo quiero que usted me acompañe. Yo quiero que usted no pierda un solo detalle para que usted lo pueda elaborar. Recuerden también que ya se aproxima el día de la madre, ¿verdad? Ustedes pueden ponerse a practicar y pueden hacer sus empaques de regalo, personalizar esos detallitos tan importantes que les regalamos a nuestros seres queridos en esas fechas. Bien, yo voy a dejar por acá mi pincel y vamos a empezar a detallar lo que es la parte de la flor. Con un liner, uno de pelito largo, muy fino. Bueno, yo vengo a hacer con amarillo unos trazos muy, muy, muy finos. Aquí, en cada uno de los pétalos. Este como ya lo tengo seco, entonces no voy a tener ningún problema. ¿Verdad? Pongo por aquí, presiono y tiro la pinceladita. Muy finito, muy, muy, muy finito. Vamos a hacer este otro de acá. Acá, cada uno va a llevar una linecita en cada centro de los pétalos. Y vamos a elaborar uno más por aquí. Igualmente, voy a dejar mi pincel liner de lado y voy a tomar este pincelito. Es un pincel redondo de broncha seca, el cual vamos a ponerle una partecita en amarillo y la otra partecita en verde y vengo a hacer una ligera descarga aquí, muy suavecita. Y vamos a hacer el centro de nuestra flor. Presionando muy, muy, muy suave y haciendo movimientos circulares. ¿Ven? Ahí lo tienen. Vamos a limpiarlo para no dejarlo ahí con el resto de la pintura. Y vengo a tomar ahora con el mismo liner, voy a enjuagarlo, que lo he dejado con pintura amarilla, pintura blanca y vamos a hacer unos puntitos muy chiquititos en esto que acabamos de hacer con el pincel de brocha seca. Esto con el fin de darle más luz a nuestro centro. Bien, ya por aquí lo vamos terminando. Ahora, ¿qué vamos a trabajar? Seguimos con el liner y vamos a poner puntitos amarillos en cada flor, en cada pétalo, perdón, bueno, sí en cada flor. Cada uno de los pétalos va a llevar estos puntitos para que se vea muchísimo más completo. Ya es cuestión de ustedes, por creatividad, si quieren acompañar esta idea con unas margaritas o con unas hortensias. ¿Verdad? Ya ustedes ahí van a elegir qué quieren ponerle a su proyecto. Quiero recordarles nuestras clases. Los lunes estamos en Guadalupe, martes en la mañana en la sede Mujeres del 2000 en San José Centro. Y los sábados vamos a iniciar con un nuevo taller en Heredia. Así es que si usted se quedó sin espacio en el último taller que dimos, que terminó este fin de semana, pues puede llamarnos con muchísimo gusto y podemos anotarle y le vamos a dar muchísima más información al respecto. ¿Verdad? También quiero invitarles, ustedes tienen en este momento en pantalla, el proyecto que vamos a realizar la próxima semana, si Dios así lo permite. Entonces, prepare su hojita de trabajo, prepare su pincel, sus pinturas, para que usted empiece a trabajar conmigo este hermoso proyecto que ustedes ven en su pantalla. Así es que cordialmente invitados para el próximo lunes, si Dios lo permite. Vamos a seguir trabajando por aquí. Y aquí vamos a ir terminando con nuestro proyecto del día de hoy. Así que entonces, bueno, ya tienen tarea para la próxima clase. Y nosotros acá juntas nos despedimos de usted, no sin antes agradecerle su compañía, su atención, todo ese esfuerzo que hacen por acompañarnos en nuestro horario. Y recuerde que tenemos un canal en YouTube donde usted encuentra los programas del 2015 hasta la fecha en nuestro canal de YouTube. Suscríbase y por supuesto active las notificaciones vía mail para que no pierda la oportunidad de siempre estar al tanto de todo lo que subimos de nuestro programa Mujer del 2015. Que Dios me le continúe bendiciendo, mañana sin falta, las 10 de la mañana acá en Canal 13. Hasta pronto. ¡Gracias!